Este festival lo que tiene, que es como que en realidad todos los artistas dijimos viste, che boludo, está bueno, vamos a tocar, porque los queremos mucho los chicos de la fiesta clandestina, Eugenio de Grub, que se encarga siempre que las tertulias sean lindas. Entonces, de hecho, nosotros aceptamos tocar en grupo porque vino Germán, que yo lo conocía a Eugenio, y me dice che boludo, tienen que tocar en grupo. Me dijo, está bueno lo que sucede. Entonces, este festival es medio así como descontracturado, viste, es como un festival que va a decir, bueno, tocan todos estos artistas, pero creo que sucede porque tenemos ganas de tocar. Tratando de definir a este festival del 1 de noviembre, no sé si como el mejor festival de bandas argentinas o como el festival con las mejores bandas argentinas. Tratando de darle, no sé si es el mejor festival de bandas argentinas o no sé si es el festival con las mejores bandas argentinas o las que más nos gustan. Las fiestas clandestinas ocurren hace muchos años, todos los grupos que estamos acá hemos participado. Es un evento cultural en Buenos Aires alucinante, que convoca mucha gente hace muchos años. Son fiestas muy fuertes, muy buenas, y que hayan cumplido 10 años y que estemos tocando todas estas bandas en este festejo, me parece lo más importante. Yo creo que lo lindo va a ser que se encuentren nuestros públicos también, me parece que eso está bueno, suma a todos. Yo antes me preguntaban en una nota y cómo te preparás para un show así, yo digo, lo único que se me ocurre es cómo recibirá nuestra música un fan de las pelotas, a ver qué le puede llegar a gustar de carajo a un fan de las pelotas. Entonces tratábamos como de concentrarnos un poco en eso, en armar una buena lista. No es por chupar las medias ni por seducir a nadie, pero por decir, bueno, somos todos músicos, a ver cómo podemos tratar de hacer que sea divertido para todos esa noche. No querer salir a imponer nada, ni a que cuando tocamos nosotros solo estén los carajeros con las banderas y sea nuestro momento, sino tratar de que se contagie a toda la gente, nuestra música. Lo único importante es el momento que estamos en el escenario cada grupo y todo lo que pase ahí va a ser ahí. Podemos adornarnos y ponernos plumas, montones de cosas, esas preguntas, lo que quieras, pero la única realidad es que estamos acá para que la gente sepa que existe este festival, que es un festival de música, de músicos, de casi diría el orgullo de sentir parte, la sensación de que el rock argentino existe, que no todo se vendió, no todo se entregó y que hay gente que lucha por las cosas que cree. Eso me parece que es lo único más importante y que lo digan a todo el mundo. Después todo lo demás es chachara.